...de violencia como un tema que afecta muchísimo a las mujeres, como una forma de discriminación y como una violación permanente de los derechos humanos de las mujeres. En Perú ya lo consideramos como un tema de salud pública hace muchísimo tiempo. La EIBES, la Empuesta Nacional que se hace desde el año 2000 en Perú, y nos muestra que desde el año 2000 hasta el año 2012, en este tema de violencia contra las mujeres no ha tenido mayor variación y está alrededor del 40%. La gente que maneja la encuesta me dice, sí, pero hemos tenido del 40% a un 38.9% en el año 2011. Y yo digo, mientras haya una sola mujer violentada, todas las agencias de cooperación que estamos involucradas en la Mesa de Género y en el Sistema de Naciones Unidas, seguiremos trabajando para que eso no suceda en el país ni en ninguna parte de América Latina y en el mundo. Los datos más saltantes que nosotros podemos decir es que 4 de cada 10 mujeres, en algún momento de su vida, ha sido dictada en una violencia física o sexual. 4 de cada 10. 1 de cada 7 en el último año fue violentada. Lo cual es altísimo. 6 de cada 10 sufre agresión o control por parte de su pareja. Y los datos del feminicidio, que es el último concepto que se está manejando, y se está hablando en el último tiempo, es que tenemos en el país 7 feminicidios al mes. También quisiera resaltarles a todas y a todos ustedes que muchos se comentaban que este tema de violencia es un tema que se define por estratos sociales o por educación de las mujeres. Y la ENDES muestra que no existe ninguna diferencia ni por estratos sociales ni por educación de la parte de las mujeres. Tanto las mujeres en estratos A o E, estratos socioeconómicos A o E, tienen el mismo tipo de violencia, al igual que los niveles educativos. Tanto la mujer que está en un nivel de educación superior, como la defensa en la alfabeta, tiene el mismo nivel de violencia, el 10% según la ENDES. Entonces no es un problema de nivel educativo. Y, como comprenderán, esto es una cosa que no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta a las familias, a la comunidad, y por lo tanto es una cosa que retrasa el desarrollo del país. Por eso, nosotras, como Sistema de Naciones Unidas, estamos muy complacidas de que el Secretario General de Naciones Unidas, el 25 de febrero del 2008, puso en marcha la campaña Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esto coincidió con el periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Y esta campaña es realmente una oportunidad histórica para estimular la adopción de medidas sobre una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Su objetivo es generar una mayor conciencia pública e intervenir en la voluntad política y los recursos asignados para prevenir, responder y sancionar a la violencia contra las mujeres. En América Latina y en el Caribe, tres han sido los pilares de esta campaña. El primer pilar es alto a la inmunidad, que tiene que ver con promover leyes, planes, políticas públicas y servicios de atención, sanción y reparación del tema de violencia. El segundo pilar es ni una más, y esto busca movilizar acciones en torno a la prevención de la violencia. Y el tercer pilar, que me parece a mí fundamental, es que esto es responsabilidad de todas y de todos. Y aquí resalto muy claramente, todas y todos. Esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. Y en esto también incluimos la posibilidad, necesidad de fortalecer los sistemas de información para poder articular, porque muchos de los problemas que estamos teniendo y que se identifican claramente aquí en el país, es que a veces la mujer denuncia en un sitio y mientras corren todos los papeles de UMA u otro sitio, ya sabemos dónde termina la mujer. Normalmente va muerta en un sitio y se va a la estadística del feminicidio que había mencionado antes. Entonces, el último de la campaña, unirte para poner fin a la violencia contra las mujeres, es prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en cualquier lugar del mundo, pero en el Perú nos hemos asociado. Y se ha hecho un llamado al gobierno, a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, de jóvenes, al sector privado, a los medios de comunicación. Y en ese marco se ha firmado ya un convenio con la alcaldesa de Lima, con la ministra de la Mujer, o sea, con el NIMP, en realidad, con el Ministerio de Salud. Y esta mañana hemos firmado el acuerdo con el Congreso de la República. Se espera que tengamos las firmas en las siguientes semanas con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Por eso nos honra mucho y estamos muy contentos que el Carta de Mujeres sea parte de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ramos, soy el responsable del director general contra la violencia de género del Ministerio de Mujeres y Colegios Vulnerables. El Ministerio de Mujeres y Colegios Vulnerables, desde el mismo momento en que tanto CERICETA como el Sistema de Naciones Unidas nos plantearon esta campaña, consideramos que era una propuesta absolutamente innovadora y que iba a contribuir con varios de los aspectos que nosotros desde el Ministerio estamos desarrollando respecto a la prevención de la violencia contra las mujeres y también a la atención, a la sanción de los casos en los cuales existe violencia contra las mujeres. Entonces, consideramos en primer lugar que es importante poder unirnos a esta campaña porque contribuye enormemente a la sensibilización de un problema tan grave, ya Muma Barnechea lo planteó, las cifras son tan altas, el nivel de prevalencia es tan alto, que cualquier otro problema del Perú que obtuviera quizás la cuarta parte de prevalencia sería un escándalo nacional y tendríamos que poner al país en una situación, diríamos, de emergencia. Pero desgraciadamente aún en nuestro país existe mucha complicidad social. Aún todavía el problema de la violencia contra la mujer he visto como un asunto privado, con mucha gente todavía, es un asunto considerado como parte de las relaciones entre hombres y mujeres, aceptado, a veces ya no, de manera tan abierta, pero sí de manera mucho más aterrada, pero hay mucha felicidad. Hay muchas mujeres que son violentadas, pero aún consideran que su problema solamente lo viven ellas, que es un problema de ellas. Yo considero que a través de esta campaña las mujeres van a poder percibir que este problema ha vivido por otras mujeres más también, que no es solamente ellas. Y esto le va a dar fuerza también para poder, en evidencia, que están siendo violentadas. Hay mujeres también que se sienten mal, pero no identifican el ejercicio de la violencia, sobre todo las formas de violencia más sutiles, las violencias emocionales. Consideran que es normal, natural, se sienten solamente mal. Pero cuando vean los testimonios de otras mujeres, esto le va a dar luces para poder identificar el ejercicio de violencia que están ellas sufriendo. También es una forma de sensibilizar a los hombres. Hay una tendencia de muchos hombres de minimizar su ejercicio de violencia. No solamente le empujé, solamente le dije eso, estás exagerando. Pero cuando se vean estos testimonios, se van a ver el dolor que están produciendo, las consecuencias que están produciendo. Entonces, yo creo que también de esa manera se sensibiliza. A muchos hombres de buena voluntad también nos sensibiliza el hecho de ver que esto no es un asunto aislado. Que su amiga, que su hermana, que probablemente sus hijas van a sufrir este terrible problema si no hacemos algo. Si hombres y mujeres no nos juntamos para hacer algo. Entonces, yo creo que esta campaña va a servir muchísimo para sensibilizar, para cambiar esos patrones culturales tan arraigados que aún permanecen y que son los principales. Entonces, porque ciertamente a través del Estado hemos avanzado mucho en términos de normas, en términos de institucionalidad, les podría yo plantear una serie de normas que se han tenido tanto en las últimas dos décadas. Sin embargo, si no cambian los patrones culturales, las instituciones y quienes operan las instituciones que tienen que velar por los derechos de las mujeres, si mantienen estos patrones culturales, van a entrar en la práctica en complicidad con los agresores. Entonces, yo creo que es un tema central, el tema del cambio de patrones culturales que justifican el ejercicio de la violencia. Que todo el mundo sepa que no hay nada que justifique el ejercicio de la violencia. Entonces, este es un tema muy importante. Y no solamente las mujeres que escriban, que escriban también los hombres sobre sus experiencias. Muchos hombres han vivido, cuando eran niños, la dolorosa experiencia de ver cómo su padre entregaba a sus madres. Este es un trago absolutamente doloroso y que ha calado profundamente. Y muchos de los agresores han vivido, cuando eran niños, esa experiencia y han replicado esa propia experiencia. En segundo lugar, yo creo que nos sirve a nosotros como Estado también para ver dónde están los nudos, dónde están los obstáculos. Sobre todo, invoco a mujeres y hombres que escriban sobre sus experiencias, no solamente violencia, en el ámbito de las relaciones cotidianas, sino también los problemas que han tenido cuando se han decidido a iniciar, por ejemplo, una denuncia. Existe también una victimización, una re-victimización a nivel social. Cuando vas a una comisaría y no te quieren aceptar la denuncia, o vas a una fiscalía o al Poder Judicial y se dilata el proceso, y las mujeres se sienten solas y aisladas, son problemas que nosotros tenemos que conocer. Y hay que poner en evidencia lo que está ocurriendo, no solamente con las mujeres que no han iniciado la denuncia, sino con las mujeres que se atrevieron a denunciar, pero que existen en todo el sistema, digamos, judicial, etcétera, problemas a nosotros como Estado y como Ministerio de la Mujer, que tenemos la obligación de hacer seguimiento del cumplimiento de las políticas en beneficio de las mujeres, en respeto al derecho de las mujeres, nos va a servir enormemente. El Ministerio tiene, a través del Programa Nacional de Contravencia Comunidad y Sexual, un servicio descentralizado a nivel nacional. Actualmente hay alrededor de 170 centros de emergencia mujer, que es un organismo que apoya a las mujeres que se atreven a hacer las denuncias en patrocinio legal, en apoyo psicológico, etcétera, y desarrolla actividades de prevención. Hay 170 y nos hemos comprometido en cada uno de estos centros de emergencia mujer poner un buzón para que las mujeres y los hombres, en cualquier edad, puedan poner sus testimonios. Tenemos una serie de actividades masivas a lo largo del país en estos días. En todos estos lugares, el Ministerio de la Mujer, a través del Programa Contravencia Comunidad y Sexual, se ha comprometido a desarrollar una campaña para difundir esta campaña de cartas de mujeres y recibir estas cartas para la sistematización. La ministra de la Mujer, la doctora Najar, está muy comprometida. A partir de enero, ella personalmente saldrá también a difundir y motivar para que se escriban más cartas. Bueno, muchísimas gracias y yo felicito la iniciativa y creo que va a servir al Estado y también a la sociedad en su conjunto para ir cambiando estos patrones culturales que están fuertemente detrás de este ejercicio de la violencia que, como decía Mima, atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y también con consecuencias graves para la salud pública y para el desarrollo social, como decía Cristín, y que afecta a todos, inclusive a las mismas empresas también. Muchas gracias. A continuación, unas palabras de la señora Silvia Loli, que viene a la representación de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, un saludo cordial de la alcaldesa, Susana Villaray, que lamentablemente no puede acompañarnos en el problema de salud, como seguramente se han tomado conocimiento desde Mara Díaz. En realidad, un asunto que nos parece importante señalar es que la Municipalidad Metropolitana de Lima decidió sumarse y idear esta campaña en Lima Metropolitana a raíz de una cordial invitación que nos hiciera Cristín, que apareció en la Municipalidad lanzándonos el reto de involucrarnos activamente en este proceso y señalándonos, como ella nos ha informado al comienzo, que eso ya había sido probado en Ecuador, con un rol importante que había jugado la Municipalidad en ese país. Entonces, esto, digamos, articuló con enorme expectativa, pero también inversión y liderazgo que se está haciendo desde la Municipalidad Metropolitana de Lima para, por fin, colocar en la agenda de la Municipalidad la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Porque ustedes, algunos seguramente saben también, la alcaldesa fue ministra también de la mujer y durante su gestión se creó el programa contra la violencia familiar y sexual y también se dio la primera política nacional contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, no estamos hablando de un asunto que, porque tiene alguna conveniencia política, se haya colocado en la agenda. La Municipalidad de Lima tiene desde el año pasado un programa que está atendiendo la violencia hacia las mujeres. Tenemos un servicio que se llama Guarniwasi, que funciona desde el 25 de noviembre del año pasado y que ha atendido alrededor de 600 personas en su primer año de funcionamiento y que brinda, al igual que muchos centros de emergencia, un servicio multisectorial, pero que ha añadido un conjunto de capacidades que la propia Municipalidad tiene, como por ejemplo los servicios de los hospitales de la solidaridad, el uso del serenazgo para aportar el apoyo en algunos de los trámites, o incluso en casos de urgencia, el apoyo de los servicios de albergue que se tienen a la Municipalidad, entre otros, que nos están permitiendo avanzar en esa línea que ha debido comenzar en la Municipalidad hace muchísimos años. Entonces, es un pendiente que tenía la Municipalidad desde hace muchísimos años, porque incluso la Ley de Violencia Familiar dispone que los gobiernos locales tienen que tener servicios a la Defensoría Transmujeres, tienen que tener grupos de ayuda mutua, programas especiales para los varones, y, en fin, ninguna de esas cosas tenía la Municipalidad, ni política, ni discursos. Entonces, eso ha ido avanzando sustancialmente y hemos pasado a tener alrededor de 39.000 soles que encontramos con inversión a alrededor de 2 millones, incluyendo un apoyo que estamos recibiendo del Sistema de Naciones Unidas a través del Fondo Financiario contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, cuando se presentó la posibilidad de aportar en esta campaña, la Municipalidad se ha sumado activamente y estamos invirtiendo lo que está dentro de nuestras posibilidades y a veces un poco más allá, tenemos que ver cómo resolvemos eso, pero sí para hacer de este espacio un espacio en el que las mujeres puedan hablar a través de la escritura. Porque nosotros siempre decimos que el silencio es un silencio cómplice. En este caso, es un silencio que es cómplice de la tortura humana, de la lucha constante de las mujeres con ellas mismas, y de luchar contra el sistema. Es muy difícil que la gente, primero, asuma que es víctima de violencia. O sea, que la mujer misma se lo diga a ella misma es ya una dificultad. Y luego que se lo dice, que se lo diga a ella y más. Ustedes saben que las encuestas dicen que muchas le dicen al sacerdote o a una amiga, ni siquiera a un familiar directo, que podría enrostrarles algunas cosas. Y entonces, de allí, al número de gente que se atreve a decírselo a un tercero, que además es autoridad, y muchas veces varón, hemos puesto realmente las labias muy almas, socialmente, para enfrentar este problema. Entonces, claro, tenemos la posibilidad de leer algunas estadísticas del INEI, que hace una encuesta, pero imagínense ustedes, que le tomen la puerta y le dicen, su madre ha pegado una vez, cuantas veces, y le dicen, sí, sí, hace tiempo, varias veces, o lo que fuera. No es tan sencillo. Entonces, obviamente, las estadísticas nos pueden dar un tono, hacia dónde apuntan las cosas, una idea, pero no nos señalan qué es lo que realmente está sucediendo. Y también la información es muy importante, porque fíjense que para la inversión pública siempre nos dicen que hay que probar la cadena de causalidad, pero también sustentar, ¿no?, contacto con estudios, qué es lo que pasa, a ver dónde están las posibles beneficiarias, o posibles beneficiarios de esto. Entonces, uno dice, bueno, 37%, que más o menos de mujeres en INEI es tanto, ¿no? Y empieza uno a dividir las cosas. Pero, si nosotros damos la posibilidad de que esas mujeres, que no se han atrevido ni a decírselo a ellas mismas, se lo digan a ellas por escrito, y podemos ampliar esto como una potencialidad, creo que vamos a tener, no 100.000, sino muchísimas más. Esperaremos, sin duda, algunas en el camino, que se demorarán un poco en la creerse. Pero yo creo que, independientemente del plazo que se ha colocado esta campaña, durante algún tiempo vamos a seguir recibiendo gente que escriba, que dibuje, que quiera decir algo sobre este tema. Entonces, en ese sentido, me parece que es un mecanismo muy importante para saber qué está pasando, qué sentimientos hay. Las cartas pueden recoger hechos, sentimientos, percepciones, en ojos que pueden haber durado ambos, ¿no? En ojos con los padres, ¿no? ¿Por qué le pegabas a mi madre? O con ellos mismos, que también de repente estaban involucrados en esto, y los valores que pueden estar sintiendo manos o haber pegado a alguien y que quieren decirlo y decírselo a ellos para aceptar que eso no puede seguir sucediendo. Entonces, esto como va a ser sistematizado, me parece que va a ser una fuente importante de información y de refaldo a lo que puede ser información. Y además va a enrostrar al sistema en su conjunto sobre las distintas dificultades y sobre las cosas que hay que cambiar. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no solamente es que no se había atendido esta obligación legal de tener servicios, políticas, espacios de atención, programas para hombres. Todo eso se está resolviendo en esta gestión, ¿no? Justamente, el domingo se va a lanzar también el programa que se llama Oye Barón, ¿no? Aprende a vivir sin violencia. Entonces, es parte de todo este contexto. Y desde la Municipalidad, también vamos a poner a disposición, obviamente, todos los espacios que tenemos, como los parques zonales, las distintas oficinas descentralizadas, las municipalidades distritales. La alcaldesa ya mencionó la campaña en la sesión última del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, donde estamos colocando este como uno de los tres temas prioritarios en materia de seguridad para Lima Metropolitana. Y el compromiso de los alcaldes ha sido inmediato. Estamos haciendo también talleres de sensibilización con los consejos distritales de seguridad ciudadana para colocarse en la agenda. Entonces, seguramente nos van a faltar recursos y buzones, pero tenemos que, como se ha señalado antes, hacer de esto una tarea conjunta. Y hace muy poco tiempo que se está enfrentando la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos y, por lo tanto, con responsabilidad de los Estados. Recién fue en junio de 1993 en que las Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, señaló que los derechos de las mujeres eran también derechos humanos y que la violencia contra las mujeres era un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Entonces, tenemos mucho todavía por hacer. El día inicia la primera actividad más masiva que se ha previsto. Es una actividad del día sábado que se llama Noche de Mujeres. Comienza a las cinco y media de la tarde. Va a ser en la Plaza de Armas y en la Alameda Chacoca Granda. E incluye un conjunto de actividades musicales, informativas y un conjunto de expresiones culturales que se van a dar entre las cinco y media y la una de la mañana. El programa de cantantes incluye también a un par de cantantes internacionales como C.H.B.R.I., como la India, pero hay también muchas cantantes nacionales. Se está sumando la orquesta del Serenato Metropolitano, que se llama Sado Sereno, vamos a tener a Bartola, vamos a tener jazz, en fin, distintas formas y expresiones musicales que van a servir para que las mujeres sientan que estar en el centro de la ciudad, a alta zona de la noche, donde está prohibido para las mujeres, es algo que se puede hacer. Y es algo donde vamos a tener la publicidad seguramente de muchos varones, que como muchos de ustedes veo ya, van a tener la chapa que diga que también están apoyando la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta sin duda es una de las actividades, pero como ya se ha señalado por Cristín, ustedes van a tener la posibilidad de entrar a la página web y de ver dónde hay lugares para escritura. Ese mismo día en la Plaza de Armas y también en la Alameda van a haber puntos de escritura, muchos voluntarios y voluntarias de Soy Lima van a estar apoyando también en el recojo de las cartas y les pedimos a todos y todas que se sumen desde el espacio cotidiano en el que están hasta su espacio laboral para hacer de esta una campaña exitosa donde las personas beneficiadas vamos a ser todos y todas que estamos ahora pero también seguramente las generaciones futuras van a tener la posibilidad de recibir algunos de los beneficios de vivir en una sociedad más democrática más justa y con menos violencia hacia las mujeres. Gracias. Ahora sí, la señora Zeta Schmidt y el secretario de la Embajada de la República Federal de Madrid y de Perú. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Zeta Schmidt y yo soy la, bueno, el primer secretario de la cooperación a la Embajada de la República Federal de Alemania. Siempre me ha llamado un poco la atención la participación oficial de mi título, que aquí es primer secretario pero bueno, es muy grato para mí como mujer y como parte de la Embajada de la República Federal de Alemania participar en el lanzamiento de la campaña Cartas de Mujeres Perú, que es una iniciativa conjunta de la cooperación alemana de desarrollo a través de la EICETA, la Municipalidad Metropolitana de Lima, un papá y uno mujeres y como ya señaló Cristín, acollados también por numerosos aliados de todos los sectores de la sociedad peruana. El gobierno alemán a través del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de la EICETA ha planteado como uno de sus objetivos claves para reducir la violencia contra la mujer y eso porque lo considera como un crimen que vulnera los derechos humanos de millones de mujeres de todo el mundo diariamente y es con esa finalidad que el gobierno alemán apoya iniciativos y proyectos con el fin de educar definitivamente a la violencia hacia las mujeres. y una de esas iniciativas es la campaña Cartas de Mujeres medida exitosa de uno mujeres en el municipio de Quito y la cooperación alemana EICETA en el Ecuador que debido a sus resultados verdaderamente impactantes se viene replicando en el Perú con fuerte aporte de recursos personales y económicos del gobierno alemán. ¿Y qué es lo que hace de esta campaña algo tan especial? A mí me parece que lo importante es que ofrece una voz a las víctimas y testigos de tantas historias escondidas y negadas hasta ahora y que a través de eso concientiza a la sociedad entera sobre la problemática y también la necesidad de cambio. Invalocar a toda la sociedad es indispensable porque la violencia de género se manifiesta independientemente de las fronteras étnicas socioeconómicas o culturales de una sociedad. Se trata más bien de un problema sustentado de la relación de poder históricamente desiguales entre cabrones y mujeres. Y a mí me ha señalado algunas cifras y me parece he leído de otra cifra que me parece muy interesante de uno de mujeres y es que hoy en día más o menos 600 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica aún ni es considerada como un crino. Y también la región de América Latina y el Caribe por el contrario se encuentra entre las más avanzadas en el mundo jurídicamente. Casi todos los países de la región cuentan con una legislación que reconoce que la violencia de género es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Las cifras simplemente demuestran otra cosa y demuestran que las leyes en muchos casos no se aplican y quedando así la violencia inmune. Se necesita por lo tanto introducir cambios socioculturales y promover una implementación efectiva de la legislación. Para ello es fundamental hacer visible el problema y generar un cambio de actitud frente a la violencia hacia las mujeres. Y ahí estoy segura que la campaña Carta de Mujeres en ese sentido seguirá siendo un ejemplo no solamente en el Perú también en mi país y en otros países de ese mundo. Pues tiene dos factores que resultan elementos claves para alcanzar el guía y que compartimos todos un mundo sin violencia a las mujeres. Y esos dos factores primer lugar se enfoca la campaña a la prevención y eso como muchos estudios han demostrado es una medida lo más efectiva en lucha contra ese flagelo. Y en segundo lugar y eso hemos señalado involucra inclusivamente a las peruanas y peruanos de cualquier edad y cualquier origen étnico. Cuando solo me queda felicitar esa campaña conjunta porque enfrenta el problema de la violencia contra las mujeres promoviendo un no de todas y todos peruanos peruanas entidades de gobierno empresas privadas cooperación internacional organizaciones de la sociedad civil universidades y por supuesto también a ustedes los medios de la comunicación muchas gracias. Bueno, ahora voy a terminar unos testimonios de personas que han querido venir a participar de este lanzamiento del señor Chicho Durán. ¿Aló? Buenas tardes ¿Aló? Bueno, primero quiero agradecer a Cristín por la oportunidad de acompañarlos hoy y a lo largo de la campaña contra la violencia contra la mujer la campaña no a la violencia contra la mujer es un tema que me es muy cercano yo no creo en las casualidades hace como tres años yo estaba yendo a un encuentro de cineastas en Bogotá y coincidí en el avión con Susana Villarán y ahí va a un encuentro sobre los derechos de la mujer y en la cola de migraciones me dice ¿en qué estás trabajando? y le dije estoy estudiando informando me estoy buscando un tema para una película sobre las mujeres inocentes en las cárceles me parecía que había ahí un un tema de doble abuso su condición de mujer y la injusticia de siendo inocente estar en su prisión y me dijo mira Chicho ese es un tema que conozco bien hay miles de historias pero hay una una que quisiera que escuches y me la contó y me marcó tanto la historia que no la pude soltar y he terminado esa película es una película que cuenta pues el drama de una mujer que sufre una doble violencia una violencia que va más allá de ella misma y que la carga sobre su hija ¿qué hace un hombre hablando del tema de la violencia contra las mujeres? bueno creo que cae por su propio peso como parte del problema y por lo tanto tenemos que ser parte de la solución yo creo que esta película que ya he terminado y que verán muy pronto a finales de enero en las pantallas de cine es también un grito una llamada de atención sobre heridas que a veces son muy difíciles o nunca llegan a cerrar vivimos en una sociedad como bien se ha dicho acá que tiene un perfil cultural que nos atraviesa donde todos aceptamos una condición machista bien fuerte ¿quién no ha escuchado o ha repetido eso de palabra de hombre? ¿por qué no podemos decir palabra de mujer porque sabemos que las mujeres son mucho más certeras de lo que dicen de nosotros pero arrastramos de siglos otra frase tiene los pantalones bien puestos es decir nadie se debería decir tiene las patas bien puestas cuando la mujer tiene un rol tan protagónico en una sociedad como la nuestra cuando las mujeres sacan adelante no sé qué porcentaje de hogares sin padre es decir no quiero entrar al tema de la maternidad pero esta campaña que intenta darle voz a las mujeres y a los hombres dar un testimonio de lo que han vivido de que hablen de que expresen sus vivencias de que han visto lo que han oído para que no quede en silencio para que no pase al olvido yo creo que tenemos derecho tanto hombres como mujeres a vivir en una sociedad libre de violencia en este caso particular libre de violencia contra la mujer porque creo que nos dará más humanos a todos de verdad agradezco que me hayan invitado a acompañarlos gracias 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 por ver el video. La gran mayoría de personas en el mundo mundial que me conocen lo saben. Nunca pude, tuve enfermedades vaginales desde que era muy chica, me llevaban a todos los psicólogos, nunca pude dar a luz de manera normal. No me gustaban, las mujeres, para nada. O sea, me pensé que eran tontas. Y cuando empecé a entenderlas, empecé a ver la figura de la Virgen, de María, como mujer, como madre, como fortaleza, empecé a tener amigas. Siempre decía esto, eres una tontra. Yo solamente tengo amigos hombres, son más divertidos, más geniales. Esto me da caso porque yo quería luchar por una mujer, por mi nana, por la que me olvidaba. Y después, por un hombre, cuando ya era un poco más grande, por el íntimo amigo de mi papá, que felizmente no llegó a tocarme porque le pegó una patada y le cerré la puerta. Entonces, mi cuerpo fue violentado por hombres y por mujeres. Y por mí, porque yo nunca me quise, porque yo siempre me odiaba, porque yo no sabía que me odiaba. Y recién hace muy poco, haciendo terapia, y entrando en lo más profundo de mí, descubrí esas historias que estaban en mi vida y que me habían hecho la mujer que yo era en ese momento, o esa niña abandonada. Y de ahí surge psicomedia, lo que estoy haciendo ahora, ese oír personal, lo que me río de todas las partes lo que estoy descubriendo. Y que me ha hecho mucho más humana, y que me ha hecho mucho más humilde al descubrir qué ha pasado con mi vida. Y a entender más, y a poder hablar con hombres y con mujeres que también fueron violentados. Y, este, quiero leerles mi carta. La violencia se mama desde la mancera hasta el anochecer. Es el pan nuestro de cada día, y sin padres en los cielos que nos defiendan. Está acá, en la tierra, también violentada. Tiñendo de rojo sangre los noticieros. Demorado tu vecino los periódicos. Y hasta los dibujos animados están coloreados por moletones, insultos, zancaditas. Constantemente nos hacemos bullying desde que nacemos. Mamamos violencia. Me puse a ver con mi nieta de 13 años las series que ella ve. Los Kardashian, por ejemplo. O los videoclips de las contactas de moda que ella y las chicas y chicos de su generación consumen diariamente. Los mensajes eran tan salvajemente violentos que yo, que no sé ninguna mojigata, era tan salvajemente, o sea, me dolía tanto que tenía que morderme la lengua para no juzgar, para tratar de entender, para tratar de comprender qué es lo que estaba pasando en mi mundo. ¿Cómo podíamos tener una sociedad sana si estábamos alimentados con esa chatarra emocional? Me quedé asombrada y entristecida. Y empecé a pensar y le decía a mi nieta, ¿qué es el respeto para ti cuando yo estaba en un berrinche con su padre? Y yo me podía responder. ¿Es que quiero que me respete? ¿Qué es respeto? Le decía yo. Dime qué es respeto. Y quiero que hagan lo que... ¿Quieres que hagan lo que tú quieres? Eso no es respeto. Y ahí empecé a pensar que todo empieza desde el focus. El focus que significa, mire qué es significativo, hogar en latín. Eso es lo que significa focus. Y que prácticamente ha desaparecido el focus y el hogar. Y pensé que el focus en nuestras casas, en las escuelas, en los colegios, en los hogares que nos cobijan desde que venimos a este planeta, madre que también miramos, estaban todos desenfocados. Y me di cuenta que los padres, que las madres, que los profesores mostramos tanta falta de respeto hacia nosotros mismos y demandamos y exigimos acachetadas respeto. La violencia se mama diariamente. Los tiempos modernos volatilizan los sentimientos como esa bomba de neutrones en nosotros con ellas. Ser padres y madres es la realidad más difícil del mundo. No hay libretos, no hay guiones, no puede seguir un triunfo que cambia inmediatamente. No hay diplomados en cómo ser mejores personas. No, esta es mi carta. Esta es mi carta para mis queridas mujeres, para los hombres y mujeres preferidos. Porque personalmente cambiaría el focus desde el principio de los signos. Que haría escuelas de vida donde el abrazo, el apapache, sea la base de nuestra pirámide nutricional. Donde el contacto sano sea nuestro alimento diario. Donde el autocontacto sensible y profundo nos fortalezca como la mejor vitamina. Y nos enseñen a distinguir el placer en nuestros cuerpos y nuestras almas. Siento que las mujeres tenemos una misión importantísima. Educarlos. Y educar a otras mujeres en el amor a esa humanidad tan carente. Somos portadoras del germen de la vida. Siento que debemos amamantar. Literalmente. Desde su concepción. Y lo sigamos haciendo con nuestros hijos e hijas. Para que ellos nos sigan haciendo con los hijos y las hijas de sus vidas. Y siento que la mejor fórmula de la cancia. No viene en bolsas. Ni en latas. Viene desde el arrullo de nuestros pechos. De nuestros brazos. Que debemos nutrirnos nosotras primero. Con la lealtad hacia otras mujeres. Y expandir esa onda sanadora hacia las otras especies. Incluidos los hombres. Siento que de esta manera estaríamos sembrando la gran semilla del cariño y del respeto. Que seremos las generosas herbicidas. Que a ritmo de alegría erradicaremos de raíz la violencia. Esa lacra que nosotras mismas hemos generado. Al habernos desconectado de nuestra propia esencia divina. Y he creado una pequeña oración. Sacada de esa oración hecha a esa mujer. Que todavía le dicen virgen y la tienen en los altares. Y que ha sido una mujer de la mente. Que tomaría la madre de mi hermano Jesús. De mi querido hermano. Tú eres mi Dios, es mi hermano. ¿Qué más? Si soy una diosa, Dios. Y me encantaría que el próximo año después que estos hombres luchadores han estado con nosotros todo este tiempo. tengan un maravilloso pin metido dentro del corazón. Que digan, soy un verdadero hombre. Porque amo y respeto a las mujeres. Por mi madre. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un video preparado a propósito de este lanzamiento. Mi nombre es Marcela. Voy a contar mi historia y se me van a escuchar. No estoy sola. Yo guardo un secreto. Mi esposo me pega. Y nunca dije nada. Por bien. Por vergüenza. ¿Qué diría mi familia y mis amigos? Por eso, siempre hacían como si nada pasara. Como si estuviera bien. No me calla más. Pongámonos en la sección. Escribe en tu carta. Acabemos la violencia contra la mujer. Vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Bueno, solo nos quiero agradecerles que han asistido en todo a esta... la ronda de prensa. Espero que todos los medios de comunicación sigan acompañando a la campaña Carta de Mujer durante todo ese tiempo. Bueno, y que nos acompañen ahora también a un... un cocktail que se realiza en prensa. Muchísimas gracias. Voy a poner mi carta. Sí. Ah, sí. Porroñada, gravaciada y amada y con lágrimas como son todas las cartas de mujeres. Muy bien, muy bien. 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 Empezamos. Un momento. Un momento. Un momento.